Nicaragua realizó el tercer simulacro nacional de preparación y protección de la vida. Y ante los primeros reportes que se han comenzado a recibir de los cuatro puntos cardinales del país, tanto en relación a las afectaciones que han provocado los fenómenos meteorológicos que ha descrito el compañero de Initer, así como los fenómenos sísmicos que han provocado una serie de impactos en las principales ciudades del Pacífico y además la incertidumbre que ha generado el sismo de 8 grados que ha provocado una alerta de tsunami. Y ante una serie de situaciones en el centro del país relacionadas con deslizamientos, familias que se han visto afectadas en su infraestructura, en sus viviendas, familias que ya hoy se encuentran un tanto aisladas por el crecimiento de los ríos, Nuestro presidente, el comandante Daniel, nos ha alertado, nos ha orientado a que de forma inmediata se declare la alerta roja a nivel nacional. Nos hemos reunido como CODE nacional para desde cada una de las comisiones hacer funcionar los planes contingentes para reforzar, para apoyar el trabajo que desde cada uno de los municipios a nivel nacional deben también poner en práctica para poder salvaguardar la vida de las personas. Esto significa que a partir de este momento entramos a una situación de emergencia, la cual tendrá que ser manejada en función de la situación de cada territorio, de cada población y en función de los planes contingentes que deberán llevarse a la práctica. Queremos recordarles a la familia nicaragüense que este es un momento donde todos debemos de guardar la calma y al mismo tiempo recordar todo lo que hemos venido aprendiendo de cómo enfrentar estas situaciones de manera ordenada, priorizando fundamentalmente a aquellas personas, a aquellos compañeros y compañeras con mayores niveles de vulnerabilidad, tales como siempre hemos insistido, son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, aquellas personas con algún tipo de discapacidad e incluso aquellas personas que por razones de enfermedad padecen de enfermedades crónicas y que en este momento van a requerir. Se desarrollaron a nivel nacional unos 7.000 escenarios con la participación de líderes comunitarios, más de 6.000 brigadas y 70.000 brigadistas, centros de trabajo, instituciones públicas y privadas, a lo que se suma la comunidad educativa de los niveles primarios, secundarios y universitarios. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.